El plan energético de Pedro Sánchez está siendo un auténtico fracaso. Ningún ciudadano entiende absolutamente nada de qué consiste, y no solo eso, sino que desde este último mes las facturas de la luz han empezado a incrementarse hasta un 30 y 40% para muchos ciudadanos. Todo esto viene por la excepción ibérica que prometía una bajada masiva del precio de la factura y se ha convertido en todo lo contrario. Ahora los ciudadanos tenemos que pagar el tope que han puesto al precio del gas, un absoluto descalabro que un experto energético ha desmontado en el programa de Ana Rosa. Hasta el propio Joaquín Prat se ha visto sorprendido de por qué un experto energético tiene que salir en televisión a explicar el plan energético de un gobierno, mientras que éste guarda silencio dejando a los ciudadanos con una mano delante y otra detrás. Arantxa le decía que este tema es el más complejo que he tratado de contar en televisión en los 10 años que llevo apareciendo de forma regular. Así que te voy a emplazar a la semana que viene y que iré al plató, tratar de retomar el tema y explicarlo bien, porque es un tema realmente... Pues debe ser complicado de explicar si tienes necesidados para la semana que viene. Arantxa lo ha hecho muy bien. El coste del tope de gas en función de la fecha de renovación o no, del contrato... Y no solamente... Pero ¿a qué te huele esto del coste del tope de gas? Porque es una cantidad significativa, por ejemplo, de 133 euros, algo más de 50. ¿Esto a qué huele? Bueno, y ahora ya te anticipo que la próxima factura que va a llegar va a ser a un peor. ¿Vale? Y que va a ser más significativo todavía el coste de gas, ¿no? Pero, a ver, esto es lo que se está pagando a las centrales que sí que están quemando gas natural, ¿vale? Y que, por tanto, como no las podemos expropiar, las queremos expropiar, mejor dicho, a estas no se les puede aplicar el tope. O sea, a estas hay que pagarles realmente lo que cuesta producir la electricidad con esas, ¿no? Este es el tema. Básicamente es ese problema y de ahí surge esta compensación. ¿Cuál es el problema? Que no lo paga todo el mundo. Cada vez lo pagan los expedientes, pero no lo paga todo el mundo. Y la normativa es especialmente compleja en, primero, quién lo tiene que pagar y quién no. Y, en segundo lugar, como muy bien ha explicado la ANSA, ¿cuánto hay que pagar? Porque cada compañía está aplicando un cálculo diferente. Este es el problema de fondo y ya digo que es realmente complejo el determinar quién tiene que pagar y quién no y cuánto. O sea, que al final nos siguen repercutiendo lo que se supone que iba a ser una medida beneficiosa para todos, la excepción ibérica, que te acaba repercutiendo. Sí, pero la suma de ambas cosas sigue siendo mucho más barato que, por ejemplo, el precio mayorista en Francia. O sea, quiero decir, nos está permitiendo que efectivamente hay que tener en cuenta la suma de las dos cosas. Oye, yo haciendo el cordero asado a las 4 de la mañana ya resulta que la hora más barata, la hora valle, es por la tarde. Que cuando tengo que poner la lavadora no es a las 2 y media de la madrugada, sino a las 3 de la tarde. Efectivamente, precisamente como consecuencia de esto y de lo que comentamos antes, de que estamos apoyando a Francia principalmente por la noche, porque sus centrais nucleares no están funcionando, a lo que está ocurriendo ahora es que eso que hicimos el año pasado, de que pongan la lavadora por la noche, ahora no. Ya no vale. Ahora la hora más barata es la hora central del día, que es cuando hay energía azulada en España. Por lo tanto, efectivamente, la recomendación ahora, yo sé que estamos volviendo loca la gente, pero es esta, dejen de poner la lavadora a las 3 de la mañana y pónganlas a las 3 de la tarde. Esto es de forma general. Así es. Pero, perdón, ¿pero esto por qué no nos lo cuenta el gobierno? ¿Por qué no va la ministra de Transición Ecológica al estudio de Alsina y cuenta esto? Y cuenta, oiga, ponga usted la lavadora no a las 2 de la mañana, sino a las 4 de la tarde. Porque efectivamente, Joaquín está siendo así desde el 15 de junio hasta ahora, pero puede cambiar el mes que viene. Así que hay que recomendar a los telespectadores que efectivamente estén atentos al programa del verano, programa de la Rosa, a partir de la semana que viene, porque se lo iremos contando. De momento, lo más barato es ponerlo a mediodía. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!